¡Recordamos al Grupo Eneclar! ¡Grupo Eneclar, venga, venga, llorios con el cielo! ¡Baila y no! ¡Ahí! ¡Este es constelación de la pareja! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Este es constelación de la pareja! 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 Serán lindas rosas que florecerán Cuando me miras siento que perdas Tus ojos se pusieron la felicidad La luz de tus ojos la nema será Lindas rosas que florecerán Como lo baila como la virtud de mi gente En el escenario Somos la nueva constelación El orgullo campiñero La pareja constelación ¡Ponete para ti! ¡Empa! ¡Unión viola! ¡Gol! Chofolo 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 ¡Para Blancita! Esos es tu sojitos, lindos hechiceros Mira se parecen to' lucero ¡Eso es tu sojitos, lindos hechiceros! Mira se parecen to' lucero Mira se parecen to' lucero Esos es tu sojitos, lindos hechiceros Mira se parecen to' lucero Ese es mi soquito sechicero La llena del milagro Para los contes Cuando me miran, siento de verdad Sus locos, nosotros quiero la felicidad La luz de sus ojos, la prima será Linta rosa que florecerá Cuando me miran, siento de verdad Sus locos, nosotros quiero la felicidad La luz de sus ojos, la prima será Linta rosa que florecerá La machita más alegre, quiero que levante la mano Arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano, la mano se rima, la mano se rima ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde está la soltera? Soy soltera y hago lo que quiero Soy soltero y hago lo que quiero Soy soltero y hago lo que quiero Hay un muy soltero Hay una soltera Soltera es una bulla Viene Suéltame Y tú lo dices Damián Ortiz Sírfete lleno Para Carolina Sayur Suéltame Déjame vivir Me tiene bien amarrado No me deja respirar Tú solo me vuelves loco No quiero vivir así La última noche pasaré conmigo Te perdonaré Te perdonaré Y si no Cambiarán Salud por ti Salud por nuestro amor Aquellas tardes de pasión Aquellas tardes de locuras Maravilladas Salud para Carlos Para José Ramírez Hoy es su cumpleaños de Padre 2 Soy José Carlos Javi 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 También en licencia, la gente de San Lorenzo La parea constelación Suéltame, rompe la cadena, no quiero vivir así No me olvido, no pases unido Suéltame, déjame vivir Camarato, no me dejes respirar Su celo me vuelve loco, no quiero vivir así Un día no quiero, no quiero vivir así Un día no quiero, no quiero vivir así La gente de la colmena Para William Lucero Un día no quiero, no quiero vivir así Un día no quiero, no quiero vivir así Mecánica Willow Ya llegó Willow Para Junior Plus Estamos en Lulama con la nueva constelación La chica que yo deje, es un amor que no olvidaré Aquel llorito soto que yo miré Por mi cariño que se llorará Por mi cariño que se llorará Por mi cariño que se llorará Por mi cariño que no vendré Hoy por mi nombre preguntará Aquella muchachita que se llorará Siento un dolor por su amor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? La familia que se llorará ¿Dónde está? La bisura Aquella muchachita ¡Para la salderita 2020! A aquella muchachita que yo te quede, es una porque no olvidaré, a tu bebé en los ojos que yo miré Hoy mi cariño quizás se olará, a tu bebé rojo que no te sé, hoy por ti un hombre me preguntará A aquella muchachita me acordará, sin tu dolor, por su amor Como dice, no olvidará, no olvidará, por ese cariñito, no olvidará, no olvidará Mi muchachita No olvidará, no olvidará Mi muchachita No olvidará, no olvidará Mi muchachita No me olvidarás, nunca me voy a olvidar Para soledad, la gente que está tomando esa vecina por ahí, salud Con esta canción quiero tomar mi estimado, con esta canción quiero brindar, porque me trae muchos recuerdos a mi mente Escúchalo ¡Epa! A la radio Cosmos, digital, siempre primera Aquella muchachita que nunca olvidaré Aquella muchachita que yo dejé, es una porque no olvidaré Aquellos ojos que yo miré, por mi cariño quizás se olará, aquello tanto loco que yo besé Hoy por ti un hombre me preguntará, aquella muchachita que acordará, sin tu dolor, por su amor Como dice el chico No olvidará, no olvidará Mi muchachita No olvidará, no olvidará Mi muchachita No olvidará, no olvidará Mi muchachita ¡Juan Carlos Ramírez! ¡Juan Carlos Ramírez! ¡Salud Juan Carlos Ramírez! ¡Ay! ¡A la gente! ¡Iguien! A los amigos que están tomando su cerveza Salido para ti, gran amor Isabel y toda mi gente La campiña, campiña fruta Salud para esa linda gente